Mira, ya fui a recoger mi credencial para votar. Ya vas a votar, ya eres una ciudadana. ¿Votar? ¡Qué flojera! Si siempre es lo mismo. Antes las mujeres no teníamos derecho al voto. Además, en estas elecciones se garantiza que hombres y mujeres tenemos la misma oportunidad de ocupar un cargo de elección. Eso se llama paridad. Nuestro voto es muy importante. Tienes razón, ma. Sí voy a votar. Este 5 de junio, infórmate, elige y vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. ¡Gracias!